Buenas noches. Sin duda, Pepe, muy buenas noches. Coincido contigo, coincido con el senador Monreal, a quien se sentó en el banquillo de los acusados, no fue únicamente a García Luna, sino desgraciadamente a nuestro país. Creo que esto tiene varias consecuencias, unas de política interna y otras de la relación bilateral. Pepe, desde luego, esto va a alimentar la narrativa de López Obrador en su cruzada contra el expresidente Calderón y el bloque conservador. Ya lo veremos mañana en La Mañanera, pero quizá no se dé cuenta de que puede ser para él una victoria de decir que en la época neoliberal había corrupción, pero lo cierto es que todos los reportes de los últimos cuatro años de este gobierno también ponen a México, no a un alto funcionario como García Luna, pero ponen a México por los sueldos. Creo que va a darle gasolina, Pepe, desgraciadamente a los republicanos, a todo el establishment norteamericano, pero en particular a los republicanos para decir que somos un Estado fallido, que la cooperación está en los niveles más bajos y para declarar al crimen organizado como narcoterrorismo, cosa que, bueno, pues dañaría mucho a México. Pero estas partes no se ven y quisiera concluir con un comentario en el sentido, Pepe, de que esto no se ha acabado aquí, se buscará más a fondo incriminar desde al presidente Felipe Calderón hacia abajo, pero se siente un precedente, Pepe, en donde las pruebas no son importantes en un juicio. Yo no estoy aquí hablando de la inocencia, ni mucho menos de García Luna, pero queda asentado que en un juicio de esta envergadura las pruebas no cuentan, porque no hubo pruebas, hubo declaraciones de testigos protegidos. Claro, pero esas declaraciones para la justicia estadounidense son prueba plena. Esperábamos evidencia de alguna naturaleza y hubo de conformarse la defensa con los testimonios, los testimonios de los testigos colaboradores de la justicia estadounidense como hecho suficiente para juzgar, como ya ocurrió a Genaro García Luna. Esto demuestra que, bueno, finalmente este juicio demuestra que el Estado mexicano es débil porque un alto funcionario del nivel de un secretario de Estado fue corrompido por el crimen organizado. Esto demuestra el poder que tiene el crimen organizado. Por eso le decíamos a Gerardo Rodríguez Lara, le decíamos hace un momento, es que el gobierno de México no debe festejar esta sentencia, sino debe el gobierno de México replantear toda la estrategia para evitar que la presencia de los cárteles de la droga siga imperando e imponiendo su ley de plata o plom. Exactamente, Pepe, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esto va mucho más allá de García Luna. Recordemos, y los hemos comentado en tus espacios, Pepe, los reportes en el sentido de cuántos municipios y cuántas elecciones han estado penetradas ya por el crimen organizado y esto rebasa a quien fuera el principal responsable de la estrategia de seguridad durante el periodo de Calderón. O sea, México está en el banquillo. Escuchamos la semana pasada a la directora de la CIA con unos pronunciamientos muy fuertes sobre la falta de cooperación de México y también estoy de acuerdo con que Estados Unidos tiene también que empezar a actuar porque la estrategia de ellos tampoco... Yo no veo que ellos hagan, cuando se reparte el fentanilo y que mata en efecto a 100.000 personas en Estados Unidos, que ellos hagan nada para evitar este narcomenudeo que llega a los Estados Unidos. Así que, pues, se abre un nuevo capítulo, ¿sí? Estará en la cárcel, no sabemos cuánto tiempo apelará la defensa, no la resolución, pero sí cuánto tiempo deberá purgar en la cárcel de García Luna. Pero el que pierde es México y estoy de acuerdo contigo, Pepe, no hay mucho que celebrar. Muchas gracias. Gracias, María Amparo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Que te vaya muy bien. La doctora María Amparo Cazar, como siempre, a todas horas en su... Gracias, María Amparo. ¡Gracias!